¿Qué parte no entendiste? Ya te dije que no pienso salir con vos. ¡Correte! ¡No! ¡No qué, no qué! Yo lo conozco a mi papá. Estaba a punto de colapso. Me esconde algo, déjame averiguar, yo lo voy a averiguar. ¡No, no! Tú de acá no vas a salir hasta que me prometas que vas a venir con nosotros. Nunca había algo tan grosero, tan grosero como vos. ¡Peter! ¡Peter, papá! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme, Dios mío! ¡Ayúdenme! 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 ¡Por favor, Peter! Por favor, Manuel, abrime. ¿Y si no quiero abrir qué? ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Te odio, Manuel! ¡Sos un inmigrante azteca! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No, no! ¿Qué haces, señora, vivir de los demás en tu casa, eh? ¿Qué hacía tu papá? ¿Vivía de las mujeres? ¡Estafador! ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame! ¡Dijos! ¡Dijos! Soy Peter. Tengo a avisarles que el señor Franco se tuvo que retirar. Nunca odié tanto a una persona como te odio a vos, Manuel. Yo siento exactamente lo mismo. De esto se va a enterar todo mi papá. ¡Todo! ¡Abrí! No hice nada más para no pegarte. Me hubiese esperado. Preferiría el dolor de una cachetada y no el asco que siento ahora. Chicos, ¿qué pasa que no abren?